No me van, no me van No estoy contigo wey, no estoy contigo wey ¿Estás peleando wey? Ya lo quebré a la verga wey ¿Cuántos son? Está todo tirado, lo van a rebir Acá está wey, marcado, marcado, marcado Ahí está wey, ahí está wey Marcado otra vez Wey, ¿qué están haciendo wey? Wey, no, wey Wey, no mames, me duele grabar eso No mames, no mames Wey, wey Wey, no mames No mames, no mames